Gracias por estar con nosotros en el programa de la Unión Médica Nacional. Hacemos un recorrido por la vida de los médicos y las médicas, sus esfuerzos, sus luchas, sus anhelos, su proyección comunal, su relación con los pacientes, su relación con la Caja Costalicense del Seguro Social, sus preocupaciones, todo el sacrificio que tuvieron que hacer para educarse, invisibilizamos ese lado humano del médico y la médica. El doctor Wilfredo Antonio Fuentes Alfaro es un reconocido médico en Guápiles, él nació y creció en El Salvador, después tuvo que salir de su país para poder concluir su formación como médico y eso lo trajo a nuestro país. Bienvenido, gracias por recibirnos aquí en la clínica del doctor Saborío que nos facilitó este espacio. Mucho gusto Camilo, este es su caso. Muchas gracias. Doctor Fuentes, usted nació y creció en El Salvador. Así es Camilo. ¿En San Salvador? En San Salvador. ¿Qué fue lo que pasó por lo que usted tuvo que salir? Recuerdo que yo era estudiante de la Facultad de Medicina y cuando se originaban los conflictos, en un momento dado el Estado optó por cerrar la universidad. Mis padres al ver el entusiasmo que yo mostraba por ser médico me dijeron, no hijo, si aquí no se puede, nos vamos hacia Guatemala. Recuerdo que me llevaron a la Universidad de San Carlos de Guatemala, estando ahí me dijeron, sí señor, aquí lo recibimos con las manos abiertas, muestre toda su documentación y le convalidamos, pero en eso vimos que habían conflictos también políticos. ¿En Guatemala? En Guatemala. Mis padres me dicen, no hijo, aquí tampoco, no es una opción viable. Tengo unos amigos, recuerdo, me dicen, en Costa Rica, en la ciudad de Heredia, ya me comuniqué con ellos, donde lo van a recibir y lo van a orientar. ¿A qué camino debe usted buscar para matricularse en alguna de las universidades que existen ahí y lo orienten? ¿Cuál es el trámite a seguir? Y así fue como yo llegué a finales del año 79 a Costa Rica. Y recuerdo que visité la Universidad de Costa Rica. En ese momento la mala suerte fue que habían sacado a la Universidad de El Salvador del Tratado de Universidad de Centroamérica. Entonces no había convalidación. ¿Y qué pasó con esos tres años que usted había llevado allá? ¿No se los reconocían? No, no porque estaba fuera del sur. Recuerdo que estos amigos, muy interesados, muy amables, se portaron muy bien conmigo. Me dijeron, mire, existe la Universidad Autónoma de Centroamérica, la Huaca. Y la Escuela de Medicina estaba ubicada entre el Hospital de Niños y el San Juan de Dios, el antiguo Chacuy, Camilo. Me dicen, presente su documentación y le van a decir qué hacer. Yo recuerdo que me recibieron muy bien y me dicen, mire, tiene que hacer examen de admisión. Bueno, no importa. Dígame qué debo de hacer, qué documentación debo de aportar. Presenté toda la documentación, Camilo. Hice el examen de admisión, gracias a Dios lo gané, pero comencé de cero. ¿Comenzó de cero? Comencé de cero. ¿Y por qué tomó esa decisión? Es que ya el espíritu mío me decía, usted tiene que ser médico. Yo lo traía en la sangre. Y aquí estoy. Y le doy gracias a Dios porque nunca me abandonó. De mis padres, los amigos de Heredia, que fueron tan buenos. Que, bueno, me encaminaron, me dijeron todo lo que tenía que hacer, qué camino recorrer. Hice el examen de admisión, pasé y aquí estoy, gracias al Señor, ya soy médico. ¿Los primeros años vivió en Heredia? En Heredia, sí. Viví como unos tres años en Heredia. ¿Vivió solo? Vivía con ellos, me alquilaba un apartamento y después de los tres años ya opté yo por alquilar un apartamento más cerca en San José. Y ahí me conducí a la universidad, nos conocimos con unos compañeros, recuerdo, y pagamos el apartamento entre varios y así fue como íbamos sobreviviendo. ¿Cómo fue el cambio de El Salvador, donde estaba su familia, donde estaba su historia de vida, a venir a Costa Rica? ¿Qué le impresionó de Costa Rica? ¿Qué pensó? ¿Usted tuvo que vivir ahí los años de la crisis de la administración Carazo? Sí, yo recuerdo, cuando yo llegué acá, me llamaba la atención que había algunas grandes filas para ir a comprar cereales. Y yo tenía que ir a comprar, porque yo también compraba mis víveres para subsistir. Y yo, igual que el pueblo, hacía filas, recuerdo. Había una contracción económica en ese tiempo, aquí en Costa Rica. ¿Y qué pensó del país? ¿Qué ha significado Costa Rica? Lo que a mí me gustó más, la amabilidad del pueblo, le gusta servir, y la generosidad. Y especialmente, la paz. Eso me llamaba mucho la atención. No veía militares por ningún lado. Y para mí eso fue impresionante. Usted tuvo que vivir de niño y de joven toda la situación de la guerrilla y la guerra civil. Bueno, es que además El Salvador está muy cerca de Guatemala y Honduras. Exactamente, sí. Digamos, antes del conflicto, digamos, no habían guerrillas. También las guerrillas aparecieron por ahí entre el 79 y en adelante. Pero antes no existía guerrilla. ¿Y vivió bien en El Salvador siempre? ¿No tuvo problemas? Yo no tuve problemas porque no habían conflictos sociales. Hasta después que se fueron reagudizando por situaciones políticas, los que estaban a favor, los que estaban en contra del Estado, eso se fue reagudizando y entonces los estudiantes no teníamos paz para estudiar. Ahora, ¿por qué tomó la decisión de quedarse en Costa Rica? Bueno, yo recuerdo que ya finalizando mi carrera, estando en Alajuela, conocí a una muchacha que ahora es mi esposa. Yo siempre soñé con volver a El Salvador. En eso seguimos nuestra relación hasta que nos casamos. Y mi esposa me decía, yo lo sigo, pero recuerde, todavía no hay paz en su país. Entonces opté por quedarme, me fui enamorando más de esta tierra, llamémosle así, bendita por Dios, y aquí estoy. Yo me siento como que tengo una segunda madre. ¿Cuándo termina usted la carrera y qué hace después de terminar medicina? Bueno, cuando ya terminó la carrera, recuerdo que hago todas las gestiones para participar en el servicio social. Entonces fuimos a la rifa y nosotros, aunque teníamos toda la documentación en regla, nos dicen, ustedes van a participar al final, éramos los extranjeros. Recuerdo que éramos como cuatro en esos años. Y solo las partes lejanas. Me recuerdo que a mí me tocó en la rifa ir a trabajar a Six Saola. En aquellos años, Camilo... ¿Era lejísima? Era lejísima. No, era terrible. Recuerdo que yo vivía en Alajuela, viajaba desde ahí, llegaba hasta Limón, dormía en Limón, a las cuatro de la mañana había que tomar bus para llegar a Six Saola. Era una carretera muy mala. Y salía a las cuatro de la mañana e iba llegando como casi a las nueve y media de la mañana. ¿Y qué significó Six Saola para usted? ¿Cómo lo marcó? Bueno, fue una experiencia. Fue una experiencia... Ya me volví bonita, porque al ver gente necesitada en esa zona, yo decía, bueno, el médico está para donde lo necesiten, donde lo ocupen. Era una gente muy pobre e indígena y que le llegaban a uno ahí a pedir ayuda. Lo que sí me impresionaba era que cuando a uno le llegaban los pacientes, ya muchos habían pasado primero por el suquia. Y algunas veces ya no había nada que hacer, Camilo. Y eso para mí era traumático. Porque para uno que se le muera un paciente, uno sufre, Camilo. Uno sufre. Pero ya le llegaban a uno en estado crítico. Algunos logramos de ahí estabilizarnos y cuando se podía lo referíamos al Tony Facio, que está lejísimos de Six Saola. En aquellos años que eran inundaciones... Está lejos todavía, pero con un camino malo estaba lejísimo. No, ahora está... Ya me voy a decir, está buenísimo. Pero en aquellos años que todo era puro lastre, eran horas de horas... Pasó en Six Saola un año. Estuve ahí como unos... Recuerdo como unos seis meses. Seis meses. Yo recuerdo una anécdota ahí que me marcó también mucho. Una vez se dio un conflicto en el puente y llega un carro, no recuerdo si era del ICE o del MAC, me dice... Se acaban de agarrar los manifestantes con la policía y hay muchos heridos. Necesitábamos dos médicos ahí para que los estabilicen. Y nos llevaron en carro, Camilo. Ya llegábamos, vimos ahí unos golpeados, pero no habían herido, gracias a Dios. Les dimos atención, pero el susto fue que quedamos entre dos bandos en medio, los dos médicos que andábamos ahí. Mira qué susto. Por dicha nadie disparó, pero estábamos en medio de dos fuegos. Y eso fue del lado costarricense. Del lado costarricense. Era un conflicto costarricense. Era un conflicto costarricense. Y entonces, yo no sé si aquí se dieron cuenta, pero fue tremendo zafarrancho en aquellos años. Y bueno, al fin terminó todo. Cada quien se dispersó, nos agarró la noche porque no podíamos salir. Y cuál fue la sorpresa. Que los carros que nos llevaron ya no nos trajeron a la clínica. Eran las ocho de la noche y nosotros en aquellos bananales allá y cómo nos regresamos. Pues para no cansarlo con el cuento, tuvimos que caminar. ¿Tuvo que caminar desde ahí? Desde puentes que eran como ocho kilómetros, de noche. Pero ahí son anécdotas. Ahí veníamos con miedo en medio de carretera con el compañero que nos decía, ojalá que no nos asalten aquí. Aquí no hay luz eléctrica. Pero no, Dios siempre estuvo con nosotros y llegamos. ¿Qué hizo después del servicio social? Después del servicio social, busqué trabajo en esta zona y ya doy gracias, llegué a Guapiles. ¿Cuándo más o menos? Llegué a Guapiles en el año 87. 87. Y desde entonces estoy acá, Camilo. Estamos con el doctor Wilfredo Antonio Fuentes Alfaro. Él nació y creció en El Salvador. Cerraron su universidad y en su lucha por ser médico, pasó por Guatemala, pero decidió estudiar en nuestro país. Hizo su servicio social en Ciczaola y se quedó en Guapiles. Ya tiene más de un cuarto de siglo de estar en Guapiles. Vamos a un corte y regresamos para que él nos cuente de su experiencia en Guapiles, de su amor por esta zona, de su proyección a la comunidad y de su amor por los pacientes. Ya casi volvemos. 24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor Wilfredo Antonio Fuentes Alfaro es un personaje y un dirigente en la comunidad de Guapiles. Es fundador del Club de Leones y ha estado en varias ocasiones en la junta directiva de nuestro equipo, del Santos de Guapiles, porque yo también soy de aquí. ¿Cuándo llegó a Guapiles? ¿Cómo se fue integrando a la comunidad y en qué ha participado? Bueno, yo llegué en el año 87 a trabajar acá al hospital de Guapiles y desde entonces sigo aquí en la zona, Camilo. Uno va conociendo con los años miembros de la comunidad y le venden a uno el entusiasmo por colaborar y una vez recuerdo que me invitaron a una reunión para formar Club de Leones porque no había. Recuerdo que una reunión que se dio yo creo que era un local donde había un aserradero que le llamaban el Cedral hace muchos años. En un lugar ahí nos reunimos varios miembros que les gusta servirle a la comunidad y se decidió el club formar el Club de Leones que ahora está. Por cierto, a este momento somos varios miembros pero de eso solo quedamos tres de los fundadores sirviendo aquí en el candón. Queda el doctor Castro Chavarría Miguel Aredo y su servidor Camilo. Los demás se fueron integrando posteriormente y que hasta la vez están con nosotros. Miguel Aredo Miguel Siciliano Miguel Siciliano Es un dirigente de la zona y comerciante de la zona y el doctor Gilbert Castro Pediatra Pediatra, sí señor. También se ha integrado usted aquí al deporte Así es Camilo Cuéntenme un poco qué ha significado el trabajo con los leones y el trabajo con el santo de Guapines. Camilo, yo siento que el servicio debe de ser completo porque como se dice en el Club de Leones el que no vive para servir no sirve para vivir Camilo. Entonces yo digo bueno si queremos colaborar también con la gente más necesitada hagámoslo pero comencemos con las raíces con los muchachos y yo me recuerdo que yo me acerqué al santo de Guapines porque una de dentro de mi formación yo fui también preparado como médico para atender adolescentes uno de 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 esos posgrados que yo había sacado y digo yo qué mejor que servirle a los muchachos de la comunidad que están participando en el deporte a través de sesiones educativas yo recuerdo que yo llegué y les ofrecí mis servicios a Don Oren para darle cursos a los muchachos de las ligas menores de Santos así fue como yo me fui integrando al Santos yo les daba charlas creaba talleres de formación yo recuerdo que que cuando yo hice los talleres mi esposa era la que me decía mire acuérdese primero ponga valores los valores son importantes en el deporte y que los muchachos de la zona desde pequeñitos los vayan desarrollando para cuando sean deportistas ya viejos pues que ahí los tengan fueron los primeros yo recuerdo que hasta un sacerdote le digo que otros valores usted me aconseja yo me recuerdo que recibí consejos de un sacerdote aquí también póngale un poquito de esto y así fui yo desarrollando ciertos talleres de liderazgo de los jóvenes a través del Santos de Guapiles porque la idea mía era este si no le dábamos al país unos buenos deportistas por menos entregarles unos buenos ciudadanos aquí del Cantón de Pocosí y después se integró a la junta directiva del equipo en una asamblea estando yo presente ahí muchos miembros de la comunidad mencionaron mi nombre para mí fue un susto Camilo yo nunca había estado ahí pero la mayoría pidió que yo fuera uno de los miembros y yo serví con gusto a nuestro primer equipo aquí del Cantón usted usted ha trabajado siempre con la Caja Costalicense del Seguro Social así es Camilo siempre he estado ¿qué ha significado el trabajo como médico para usted? bueno primeramente yo me siento agradecido y orgulloso de ser miembro de la Caja Costalicense del Seguro Social Camilo donde yo desarrollo todos mis conocimientos a favor de las personas que lo buscan a uno día a día y uno lo hace con amor Camilo yo antes de salir de casa siempre digo adiósito iluminame para dar lo mejor de mí y que la gente que a mí me ocupa o me necesita reciba de mí el mejor servicio y yo siento que eso lo marca a uno como ser humano y uno siente que está sirviendo que es útil en la vida ¿qué ha significado esta zona? ¿qué le gusta de Guapiles? ¿qué significa ahora? usted que es salvadoreño y que ya tiene tantos años en el país creo que más años aquí que lo que vivió en El Salvador el hecho de servir aquí así es Camilo para mí ha significado mucho al ver lo verde de esta zona eso es impresionante sus mantos acuíferos el agua aquí nunca nos falta Camilo es una bendición creo yo y hay veces no sabemos valorar lo que tenemos en el cantón pues para mí Guapiles es una maravilla o el cantón yo recuerdo las frases de este amigo Don Frico que con mucha certeza dice Francisco Murillo Murillo sí que exactamente que él dice que es un lugar donde emana leche y miel y yo siento que es cierto Camilo debemos de cuidar nuestro cantón ¿qué piensa de la situación que vive la Caja Costalicense del Seguro Social? ¿qué le preocupa? lo que más me preocupa a mí es que si nosotros los que hemos servido con tanto amor tanto ahínco a la Caja no luchamos por ella se nos pueda ir Camilo eso es lo que más me preocupa se ha criticado a los médicos y se ha tratado de culpar a los médicos de la situación que vive la institución ¿qué piensa usted? yo pienso que están muy equivocados los médicos no somos los culpables como se ha dicho en reiteradas ocasiones de lo que vive nuestra institución son otros ya en otras fuentes se ha dicho no se han dado a entender quiénes son los verdaderos culpables Camilo pero no somos los médicos pero sí me preocupa una cosa es algunas veces no sé si es ignorancia o indiferencia indiferencia de las personas que utilizan la Caja que muchos no se han dado cuenta del peligro que corremos si no la defendemos Camilo la indiferencia es lo que más me preocupa el ciudadano yo pienso que hay en el país conciencia de la importancia que tiene la institución para la paz social para la estabilidad de Costa Rica ¿cómo era la Caja cuando usted empezó y cómo es ahora? ¿qué ha venido perdiendo? yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar con la Caja teníamos todo medicamentos eran de primera calidad no habían tantas filas eso era bonito trabajar en esos tiempos uno no sentía que 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 no anduvieran persiguiendo tanto tantos excesos de controles aunque es importante que hayan controles por supuesto pero es que ahora es exagerado medicamentos muy escasos esas largas filas esperando una una atención porque los especialistas no son suficientes para satisfacer las grandes demandas eso era diferente antes y lo que uno ocupaba no es que uno desperdiciaba pero ahí estaba si algún equipo se dañaba llamaba a alguien y decía bueno repórtenlo y le damos su mantenimiento pero ahora pasan meses y los equipos cuesta que los reparen o los compren no sé si por falta presupuesto pero muchas cosas de eso le preocupa a usted que se ha girado hacia la privatización me preocupa mucho Camilo yo puedo decir que nuestro pueblo digo nuestro pueblo porque yo me siento parte de él yo siento que no estamos preparados para vivir sin la caja y si algo algo nos diferencia de América Latina de todos los países es la caja Costa Vicente es el seguro social bastión de paz y de solidaridad Camilo muchas gracias doctor Fuentes por estar con nosotros muchas gracias por todo lo que nos contó gracias por su esfuerzo desde el club de leones también desde el Santos de Guapiles y por su trabajo en esta zona con mucho gusto Camilo y cada vez cuando me necesite estamos para servir muchas gracias recuerde que este programa se transmite todos los jueves a las 10 de la noche en Expert TV canal 33 y se retransmite los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde si usted no tiene Expert TV canal 33 nosotros también lo transmitimos en directo los jueves a las 10 de la noche por triple www.belendigital.net usted simplemente ingresa a www.belendigital.net y ahí puede observarnos en directo además todas las entrevistas gracias a Fernando Vargas que es un técnico en esta materia están siendo subidas íntegras a Youtube si usted nos quiere acompañar también tenemos un espacio con médicos dentro del programa Peloteando que se transmite por Radio Colombia de lunes a viernes a las 3 de la tarde Radio Colombia es 98.7 FM y además es importante decirle que después de este programa tenemos un programa sobre templos católicos yo he hecho tal vez unos 15 libros de fotos de templos católicos primero de Costa Rica luego de Nicaragua luego de Panamá estoy preparando una serie de libros de templos católicos de España Italia Francia y Portugal y lo que hacemos en ese programa es un recorrido por los templos de nuestro país el programa se llama El Loco de las Iglesias se transmite después de este programa a las 10 y media de la noche a las 6 y 30 de la mañana y a las 2 y 30 de la tarde 10 y media de la noche el jueves 6 y 30 de la mañana el viernes y 2 y 30 de la tarde el viernes por Expert TV Canal 33 y estos programas también usted puede observarlos los jueves a las 10 y media de la noche por www.belendigital.net y también están subidos en Youtube gracias a Javier Murillo gracias a Jonathan Rodríguez gracias a Diego Blanco gracias al doctor Edwin Solano Alfaro presidente de la Unión Médica Nacional que permite que podamos realizar estos programas gracias a usted por acompañarnos que pase muy bien a la próxima y a nada